¿Quieres tener todo bajo control con un único dispositivo para que tu streaming o tu trabajo diario fluya de una manera más rápida y precisa? Pues quédate con nosotros porque tenemos un producto de Avermedia que te va a interesar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos con nosotros el Avermedia Live Streamer AX310, un centro de control para creadores de contenido, gente que trabaja con edición, que llega para facilitar nuestro trabajo permitiendo tener todo perfectamente bajo control, modificarlo sobre la marcha y con hasta 6 canales de audio independientes. Como de costumbre comenzamos a ver un poquito las especificaciones técnicas del producto. Esto nos llega con unas dimensiones de 2,17 de ancho por 145 de profundidad, pudiendo hacer uso de un soporte magnético para darle cierto grado de inclinación y que sea mucho más accesible, más ergonómico y poder ver tanto la pantalla como los controles del propio controlador de una forma más cómoda y sencilla. El cuerpo del controlador se ha realizado en material plástico, tiene un diseño bastante sobrio, aunque se ha dotado de una pequeña franja de retroiluminación RGB para darle un pequeño toquecito de color y hacerlo un poquito más que... Dicho todo esto, vamos a ver un poquito las principales partes del controlador, del live streamer AX310 y comenzamos obviamente por el frontal, donde la protagonista es, o el protagonista, es un panel de 5 pulgadas a todo color y con una muy buena resolución. En esta pantalla tendremos hasta un total de 5 escritorios diferentes, donde vamos a tener espacios o widgets o accesos directos distintos, pudiendo configurar hasta 4x5, es decir, 20 en cada pantalla para poder poner nuestras acciones dentro de cada aplicación o dentro del propio Windows o, no decir, trabajamos dentro del propio main menú de Windows, pues aplicaciones para lanzar para poder trabajar de forma mucho más sencilla e intuitiva. Junto a este panel encontramos 4 grandes botones de goma que tienen retroiluminación, pero en este caso, al ser goma, pues ofrece un muy buen tacto, pero no podemos personalizar el icono de cada botón, algo que sí podemos hacer en la pantalla, por lo que estamos algo más limitados en este sentido. Ofrece muy buen tacto, muy buen accionamiento y podemos otorgarle o asignarle las 4 funciones que más realicemos, como las 4 aplicaciones que más utilicemos, para tenerlas siempre perfectamente ubicadas y bajo control. Dicho esto, pasamos a la zona inferior, donde encontramos los 6 diales de audio. Estos 6 diales cuentan con un desplazamiento por puntos que hacen que su accionamiento sea muy preciso y también el click, contando con un medidor de volumen, ya que estamos hablando de diales que se utilizan para los canales de audio y no para otras funciones, como agrandar pinceles en Photoshop y demás. Y tendremos el nivel de volumen en un circuito en LED alrededor. Si pasamos a la trasera, que es donde vamos a tener todos los conectores, encontramos un botón de encendido para que no tengamos que desconectar lo de la alimentación, si no lo vamos a utilizar. El conector de alimentación, un USB tipo B para conectarlo a través de un 3.0 o 3.2 a nuestro PC, una entrada óptica de vídeo para conectar nuestra consola, un line-in en 3,5 pulgadas, un conector de jack de 3,5 para auriculares y otro para line-out, así como un conector XLR para poder conectar nuestro micrófono XLR. Nosotros lo recomendamos, recomendamos el Avermedia, el extra main mic 330 de la propia Avermedia, cuya review tenéis en el canal y que obviamente dejándolo todo dentro de la misma marca, pues como que funciona todo un poco mejor, al menos está más combinado y fluye todo un poquito mejor. Obviamente para hacer uso del controlador, poder personalizarlo, asignarle diferentes, personalizar las pantallas, asignarle diferentes aplicaciones y demás, vamos a tener que hacer uso del software dedicado de la propia Avermedia. En este caso, Creator Central, un software que nos ubica todo en una pantalla bastante simple, muy fácil de utilizar. Tenemos en la pantalla central el dibujito del propio controlador y en la parte izquierda tenemos una lista con todas las aplicaciones y acciones que podemos realizar con el mismo. Y la forma de configuración es un simple click and drop, arrastrar y sortar en el propio, en la parte del controlador donde queremos ubicarlo, para hacerlo de forma muy sencilla e intuitiva. Además, en la parte inferior de la pantalla, si una vez seleccionamos cada acción, pues se nos expandirá un poquito, en el caso de las acciones que permitan cierta personalización, para poder configurarla totalmente a nuestro boot. Además, en lo referente a los canales de audio, no solo podremos gestionar el volumen con los diales, sino también podemos ver la potencia de la señal en tiempo real y ver información y opciones extra en la pantalla inferior. Por ejemplo, en el caso del micrófono, podremos ajustar el actualizador, el umbral de ruido y añadir eco. También, al igual que en otros controladores que hemos visto de similares, aunque bastante más caros, dispondremos de la opción de tener dos mezclas diferentes, una para el streaming y otra que sería el audio que estemos escuchando nosotros, para, por ejemplo, poder estar escuchando las conversaciones de equipo, de nuestros compañeros o nuestra música sin que esto se filtre al streaming y lo escuchen nuestros visitantes o nuestros viewers y poder evitar infracciones por el uso de copyright en el caso de la música o que las conversaciones privadas dentro de nuestro equipo continúen siendo privadas con los compañeros con los que estemos jugando. Dicho todo esto, pasamos un poquito a la experiencia de uso y conclusiones. La verdad es que estamos ante un controlador que es algo más grande de lo habitual, es más grande de los que estamos acostumbrados a tratar. Y esto, lejos de ser algo negativo, es algo que, bajo nuestro punto de vista, es muy positivo. Tenemos seis canales de audio, que aquí ya estamos teniendo bastante más que lo que hay en la competencia. Podemos gestionar en tiempo real los seis volúmenes de audio para poder configurar nuestra mezcla sobre la marcha en tiempo real con total facilidad. Tenemos una pantalla mucho más grande de lo habitual en este tipo de controladores, a todo color, con una muy buena resolución y que obviamente lo podremos personalizar a través del software dedicado y los cuatro botones que son de un formato grande para que sean muy accesibles y quizá la única pega que le pondríamos es que no tengan una mini pantalla integrada en cada botón para poder asignarle un icono al igual que hacemos en los diferentes escritorios de la pantalla y en otros productos similares de la competencia. No obstante, me parece un producto muy acertado, me parece más que acertado el mayor volumen con respecto a los controladores que hemos analizado de la competencia y que nos da una pantalla más grande, nos da mayor posibilidad de configuración de audio y sin duda el pelotazo, lo que a mí más me ha gustado, aparte de todo esto que obviamente es muy positivo, es la cantidad de opciones y la facilidad de uso que nos da el software, permitiendo gestionar cada acción con sus diferentes parámetros, gestionar, hacer una gestión del sonido más que eficiente, que es bajo nuestro punto de vista uno de los aspectos que más debéis cuidar en vuestras emisiones o grabaciones y en resumidas cuentas un producto de 10 que recomendamos encarecidamente si te quieres meter en el mundillo del streaming o la creación de contenido y quieres facilitar un poco el flujo de trabajo durante tus emisiones en directo. Y por todo esto, a pesar de que sabemos que no es un producto precisamente barato, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio de gaming a esta o a este Avermedia Live Streamer AX310. Muchas gracias por haber llegado a tener y un saludo.